Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, muy contenta de volver a estar un día más aquí con todos vosotros y en el vídeo de hoy os traigo mis outfits de la semana con deportivas Ya sabéis que para mí ir cómoda es siempre la prioridad, pero como siempre os digo en estos outfits vosotros les podéis cambiar la cazadora, los zapatos, los complementos En fin, que son un poco ideas de lo que yo me he puesto porque es un vídeo que me soléis pedir bastante y que también os suele gustar Así que nada, yo encantada de traeroslo Antes de empezar no os olvidéis de seguirme por mi Instagram, os dejaré el link en la cajita de información y nada, decirme en los comentarios cuál es el outfit que más os ha gustado de esta semana Buenos días, hoy os enseño el outfit desde aquí abajo y es que hace un día bastante oscuro y arriba en mi vestidor no se ve nada en el espejo Así que he decidido venir aquí abajo para enseñaros Como veis es un vestido súper bonito, es de Zara de la nueva temporada y es un color así crema, no sé si lo podéis apreciar La tela es como súper sedosita, en plan satinada A mí me queda un poquito más largo de lo habitual, pero no me ha importado la verdad Lo he combinado de una manera muy simple, como ya os digo me ha quedado muy largo Le he puesto este cinturón que es de, creo que pool Me lo compré en navidades y creo que queda muy bien Y nada, lo he combinado con deportivas, estas son las superga que os han gustado mucho de otros vídeos y con mi bolsito negro Y ahora os voy a enseñar cómo queda también con la cazadora negra Y así es como quedaría, ya sabéis que a mí siempre me gusta combinar prendas como que aparentemente son un poquito más arregladas con cosas un poco más informales, por ejemplo esta cazadora Este es el outfit de hoy, me encanta cómo queda la verdad Me parece súper bonito, me encantan los lunares Fluye muchísimo y os dejaré el link como siempre en la cajita de información Para hoy os traigo otra opción también súper cómoda Os lo decía al principio del vídeo y no es mentira Y es que le he pillado yo gustillo a esto de combinar pantalones baggy así más anchotes con prendas un poco más formales Bueno en este caso lo único formal es la americana Pero le da un toque así como más arreglado Como veis, llevo una camiseta blanca La americana camel que os enseñaba en los últimos vídeos en realidad Porque os la enseñé en el haul y os la enseñé en los dos últimos vídeos Si mal no recuerdo, pero ya veis que es una prenda súper versátil Y que en cuanto encuentras la que te sienta bien Pues como que puedes hacer muchísimos outfits súper diferentes Luego llevo los baggy jeans estos de Zara Con deportivas blancas con detallito dorado Y nada, el bolso está así grandote para un día de trote Y así es como queda desde aquí atrás con perspectiva Hola de nuevo, hoy os enseño un outfit de lo más cómodo Pero me voy a rehabilitación y quiero hacer algo después Quiero ir a tomarme algo con Luis y con José Así que voy como cómoda para hacer rehabilitación Pero al mismo tiempo como presentable Si tiene algún sentido lo que estoy diciendo Llevo este jersey que es de Zara de hace mil años El típico de punto finito Luego llevo los collares de siempre Os dejaré los links en la cajita de información Luego llevo mi cazadora de polipiel así como color crema de Zara Llevo pantalones de sandal que estos son de H&M Y luego llevo estas deportivas que son de Coach Que no sé si las podéis apreciar Que al principio no estaba yo como muy convencida Pero ahora me encantan y con un outfit así como en negro y con las deportivas como que le da el toque Llevo mi bolso negro de siempre Y aquí está Tommy, sabe que me voy a ir de casa Y siempre se pone en la puerta como para evitar que me vaya Así que eso Este es el outfit de hoy Me encantan las deportivas, son súper atrevidas Entre comillas para mi estilo Pero me encantan Creo que quedan muy muy bien Para hoy traigo otro look No sé si os acordáis que en el último haul Os enseñé unos slouchy jeans No slouchy, baggy jeans Así como en tono clarito de Zara Pues estos son los mismos Pero en un color más oscuro Que me los he comprado también Creo que también los hay en otro color más de vaquero O sea hay tres colores en total de vaquero Y uno en negro Esto es como lo he combinado De una manera un poquito la verdad más distinta A lo que estoy acostumbrada Porque normalmente es como que a estos pantalones Le pegan mucho sudaderas Y como cosas más desenfadadas para arriba Pero hoy sin embargo lo he combinado Con una americana negra Mi mítica americana negra de mango Os la enseño en casi todos los vídeos de outfits Y este es el resultado Llevo los collares de siempre Esta camiseta que es de manga corta Es así como gris efecto desgastado Es de Zara de esta temporada Los pantalones de Zara baggy Deportivas blancas Bolso negro Y llevo la americana como os decía No sé Creo que así en conjunto Me gusta un montón Y esta es una de mis propuestas Para esta semana Para hoy os traigo uno de mis outfits Sin dudas favoritos de la temporada Y es este traje en color verde menta Me gusta muchísimo Me parecen prendas súper combinables Por separado Tanto los pantalones Que no son mucho el estilo Que yo suelo llevar la verdad Yo suelo llevar cositas como más Ceñidas a los tobillos Como sabéis Pero no sé Me gusta mucho el rollo que tiene Creo que los voy a cortar un poquito Porque me quedan un pelín largos Pero yo en cuanto tengo Alguna cosita así para estrenar La verdad es que me aguanto Más bien poco tiempo Así que he decidido ponérmelo hoy Y nada Como veis lo llevo de una manera Súper sencilla Con una camiseta blanca Contrastando el toque tan serio Del traje Y con las converse de plataforma Me iba a poner un bolso Como más llamativo Pero creo que el traje Tiene personalidad suficiente Como para No necesitar nada que llame la atención Aparte del propio traje Así que decidí dejarlo blanquito Y nada Así es como queda El traje de hoy Me encanta Para hoy os traigo Este outfit de aquí Con pantalones blancos Y ya sabéis que yo nunca he sido Muy fan de pantalones blancos En invierno Pero últimamente Me está gustando bastante El rollo Los pantalones Son de estos Baggy de Zara También de la nueva temporada Se ve que me ha dado fuerte por ahí Y lo único que no me gustan Es que se transparentan Como muchísimo Los bolsillos No sé si lo veis Los quiero cortar De hecho En cuanto termine de grabar El vídeo Voy a ir a cortarlos Para que no se transparenten ¿Sabes? Me da igual no tener bolsillos Pero me parece como No sé No me gusta nada Que se transparenten Los he combinado Con la camiseta Esta gris Así como De efecto Desgastado Que creo que Os la he enseñado ya En algún otro outfit Deportivas blancas Y bolsa negro Estoy saliendo un poco De mi zona de confort Últimamente Esto es como queda El outfit Y eso Que Que nos vamos Cuando pensamos En outfits cómodos Yo creo que todas Nos imaginamos Unos vaqueros pitillo Y una sudadera Y este es el caso Esta sudadera Es de Anine Vieja Y me la compré Hace súper poco Os la enseñé En el vídeo De los leggings negros Y me la he puesto Un montón Desde entonces La verdad Me la he puesto Como dos veces En semana O así Los pantalones Son los vaqueros Que os enseñaba En el último haul De American Eagle Outfitters Que muchas me preguntáis Si hacen envíos a España Y si los hacen Y luego nada Me he puesto Deportivas blancas Y me he puesto El bolsito rojo Para contrastar Un poco Con el rojo De la sudadera Y así es como se ve El outfit de hoy Bueno pues esto Ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo No olvidéis De darle un like Muy fuerte Si ha sido así Para que yo sepa Que os gustan Este tipo de vídeos Y que queréis Que los siga haciendo Y nada Os mando Un besito Muy muy fuerte Y nos vemos el domingo En un nuevo vídeo Muchísimos Muchísimos besos Chau